Hoy estamos acá en el Da Vinci, uno de los más de 60 clubes que tiene San Martín, celebrando una suerte de fiesta del reencuentro, porque son todos los chicos de los 36 clubes que viajaron a Santa Teresita a conocer el mar por primera vez, más del 70% de ellos no conocían el mar. Hicimos 6 viajes de la mano del programa Mi Club Nuestro Barrio, el año pasado 300 chicos conocieron el mar y ahora fueron 360 chicos y esta es una fiesta de reencuentro, de agradecerles que se han portado maravillosamente, que nos han hecho quedar muy bien en los municipios que han visitado y que eso nos permite pensarnos para el año que viene, estar mandando muchos más chicos a la costa. Felicitar a la municipalidad por la iniciativa de poder llevar a los chicos a conocer el mar, de hacerles hacer deporte, que es muy importante, porque ahí nace el compañerismo, la amistad, la competición, pero la verdad que me contaron un poco lo que estuvieron haciendo y la verdad que es para felicitarlos, sin ninguna duda. A mí me fue bien en la vida, me dio muchos valores el deporte, por eso me encanta que los clubes de barrio estén cerca de la comunidad. El principio fundamental es ocuparle el tiempo a los chicos de la mejor manera para que estén lejos de un montón de cosas y uno no le tiene que tener miedo a la competencia porque los chicos también en la medida que aprendan a competir, cuando digo competir no es caer en esa frase de ganar, que es diferente, ganar a cualquier precio. No, uno puede aprender a ganar dentro del reglamento, dentro de las leyes, dentro del orden de la competencia y eso después no solo en el deporte se aplica, se aplica también en la vida, la capacidad del sacrificio, la capacidad del esfuerzo, se puede aplicar a cualquier trabajo, se puede aplicar al estudio, entonces eso está bueno. Por un lado, hacer que estos chicos que tienen 12 y 13 años sigan ligados a los clubes porque están mucho mejor en el club, en la escuela, en las bibliotecas, en los centros culturales que en la esquina y que en las calles. Y segundo, que esa actitud de ellos y toda esta fiesta estimule, como bien decías, a los demás chicos de los barrios para que se integren a la dinámica de los clubes, a hacer deporte, a estar con otros pibes, a conocer lugares, a preocuparse por ser felices.